Música Solía hablar contigo a todas horas, aunque estuvieras sola. Durante meses estuve hablándote. Ahora, no sé qué decir. Era muy fácil cuando solo te imaginaba. Incluso, imaginaba que me contestabas. Lo que presento aquí, pues, es el resumen de mi vida en esa ciudad durante una semana y media. Esta camiseta sería mi llegada a Toledo, ¿no? A mí me gusta mucho esa imagen no registrada de calle de los 80, con sus edificios de ladrillo, su pavimento gris, tiendas humildes que hablan mucho del esfuerzo por sacar la vida adelante, con sus terrazas de sillas de plástico, sus periódicos deportivos. Son lugares sin ningún tipo de trascendencia. Nada más y nada menos que lo que es. ¿Y la G qué es? Pues la G es la inicial de una persona que es la que perturbó mi estancia en Toledo. Son sossegua, son sus ses vue, son subsistido, son subsistido, son subsistido, son subsistido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.